¿Cómo que nos traes el día de hoy? ¡Cuéntanos! ¿Cómo están todos en el estudio? La verdad los extraño mucho, quería estar con ustedes en estas fiestas navideñas pero desafortunadamente el trabajo y el presupuesto de aviones no nos lo permitió. Yo creo que se lo llevó ese que estaba antes ahí, pero ya no está, o creo que lo corrieron. No sé si ustedes se acuerdan de allá. Bueno, X, ignórenme. El día de hoy les traigo de un juego que es Brain Academy, Brain vs. Brain. Este juego que es, pues, a jugar con tu inteligencia. No, no con tu inteligencia, es simplemente que seas más inteligente. Originalmente estos juegos de Brain Academy estaban para las portátiles de Nintendo. Esta nueva versión para Nintendo Switch acaba de salir hace unos días y es un juego bastante inteligente. Si ustedes papás dicen, bueno, quiero que mi hijo no solamente esté jugando Fortnite todo el tiempo, Warzone y todas esas cosas de matar y tienes un Nintendo Switch, Brain Academy es la oportunidad para jugar con tu hijo en multipedia. Así es, jugar con toda la familia o incluso jugar online, donde podrás hacer cálculos en cuestión de segundos, memorizar algunas imágenes o incluso acomodar ciertos cuadros o imágenes o encontrar objetos que estén escondidos o que los estén moviendo totalmente en tiempo real. Sí, Brain Academy nos pone a pensar y a reaccionar en el momento. Es un juego inteligente. Sí, la mayoría de los juegos son inteligentes porque tienen que, pues, desarrollar estrategias de ataque o cómo te vas a mover, pero Brain Academy es un juego para toda la familia, el cual hasta a ustedes les va a gustar. Esta es mi recomendación de la semana. Nos vemos la próxima semana o esta semana o el jueves. La verdad, no sé, nunca me pongo de acuerdo con el productor porque hace lo que quiere. ¡Registamos en el estudio! ¡Saludos, mi Sergio! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, ha, 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 ha! ¡Yes! ¡Suscríbete al canal!